¡Feliz año nuevo mis panas, bendiciones y bienvenidos ya al último chur del año 2021 y se podría decir que el primer de 2022 teniendo en cuenta que seguirá estando después y mañana y pasado y bueno ya el martes no pero ya me entiendes, de cualquier modo sí, feliz año nuevo mis panas, como veis, la semana, bueno mejor dicho el año que viene en Destiny, tendremos el asalto de ocaso al lago de las sombras, el mejor que farnear y no solo eso sino que habrá más puntos de nivel de la vanguardia, es decir la mejor semana para farnear y obtener también rangos de nivel de la vanguardia, también tendremos enfrentamiento en crisol en cuanto a modos de juego y con suerte alguna sorpresa aunque tampoco la esperaría, también este fin de semana tenemos potenciador de las pruebas, es decir que obtendremos más puntos jugando las pruebas de Osiris así que aprovechadlos, esta semana churro lo encontraréis, bueno es de fin de año y el año que viene lo encontraréis aquí en zona muerta europea, dejadme que os lo muestre para los que seáis nuevos, tendréis que venir aquí en zona muerta europea y luego a vallar, el día del viento, dejadme que he quitado el mapa sin creer, o sea justo a esta zona aterrizáis y os subéis a este acantelado, entonces vamos a ver que nos ha traído este último día del año, a ver si merece la pena, bueno en cuanto a armas tenemos a la vigilante, el exótico no está nada mal, la verdad tuvo una época dorada y sigue estando bien, no tanto como entonces pero es un buen arma, tanto en pvp, en pvp, no, no, para qué, luego zapateador ases con 61, o sea el zapateador es buen exótico para cazadores pero los estados horribles en plan churro, venga cúrratelo mi pana, luego, coraza de la luz más íntima 64, el exótico no está mal, los estados no están mal, le doy un 8 raspado, vale, porque es que es fin de año churro, cúrratelo más, finalmente, brazaletes solares para hechiceros con 63, no están mal los exóticos aunque no suelo usarlos, prefiero aspecto de eucidio por ejemplo, y de cualquier modo los estados no me convencen, churro, que te den un poco ya este fin de año, luego, en cuanto a armas, tenemos velocidad de escapada, el subfusil con momento zen, no está mal, tenemos el arco picadura, las ventajas no, no me sorprenden, pero el arco en sí va muy bien para depende de qué ocasiones, sobre todo cuando necesitas arco, esta temporada se usa mucho, y con daño de arco, arco con daño de arco, sí, luego tenemos el cañón de la naturaleza de la bestia, la Ikelos, el francotirador, que por cierto es muy bueno, vale, y también puede generar células, tiene blanco móvil que no está mal, pero la disinrupción no me llama mucho la atención, luego tenemos cuenta verdades, vamos a ver si tiene para cegar, no, no tiene las que, o sí, bueno, tiene las que aturden estas, así que la verdad no está mal este lanzagranadas, también tenemos la espada gallotina, muy buena espada, no sé si viene con el ataque ligero, no viene con la ventaja que me gusta, pero bueno, finalmente tenemos el lanzacohetes con desenfundado veloz, que no está mal, y triturado, también tenemos todo el set de la armadura del destructor ilícito, básicamente es la armadura que sacaron con la temporada del nómado, de Gambito, y está genial, no creo que traiga las ventajas que tenía en Gambito, no, que yo sepa, vale, pero están bastante guapos los sets, vale, tanto para cazador como para hechicero y titán, los estados los estáis viendo de fondo en pantalla, como veis no sorprende ninguno de ellos, el más alto es este de 62, sí, los cazadores no han tenido mucha suerte, pero os recuerdo que los titanes y los hechiceros tenéis otros estados, vale, así que id a checarlos a ver si merece la pena. En cuanto a las pruebas de Osiris tenemos el laboratorio de las pruebas, os lo avisé y no lo han avisado aquí en el juego, pero sí tenemos el laboratorio de las pruebas por libre, vale, así que sacadle partido, aquí tenemos las pruebas normales, y también en cuanto al mapa, este fin de semana es, dejadme que os lo muestre, dejadme que os lo muestre, pinche juego cuando quiera, aquí está, guardia de los gusanos, vale, todo el fin de semana. Que yo sepa, oye, igual deciden hacer que rote, vale, pero por ahora este es el mapa que tenemos en cuanto a pruebas de Osiris, recuerdo que tenemos laboratorios, y en cuanto a recompensas, San XIV nos ha traído. Si llegáis al farm, tenemos el cañón adepto, martillo de ignio, experto, muy bueno, vale, suerte con las ventajas, luego tenemos, oh, y el mod experto también, tenemos guantes, pecho, casco, botas, franco, pulsos, cañón, espada, subfusil, y arrepentimiento de rey también en cuanto a recompensas, que podéis obtener con los engramas, y nada más, suerte con ello, suerte con las recompensas, feliz año nuevo, bendiciones, pásalo bien, vale, es obligatorio, vale, no es opcional, y no se aceptan devoluciones, así que lo pasas bien o lo pasas bien, vale, feliz año nuevo. Gracias por ver el video.